Qué festín, qué festín, un banquete de postín Ahí está la servilleta, la comienzo y el trajín Subtoñé un canapé, especialité del chef Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle Y cualquiera que se precie es bailarín Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín Gran festín de postín Hola amigos, bienvenidos a este su programa gastronómico El Gran Festín Nos encontramos en Ondarribi, en el restaurante Alameda Donde Gorka Chapartegui y su equipo tienen como invitados a unos cocineros japoneses Hoy estoy con mi herramienta para comer ya preparado, mis cubiertos, los palillos Y el programa del Gran Festín va a ser hoy de cocina japonesa Han venido dos maestros de la cocina japoneses Que nos van a hacer una tortilla japonesa Y luego como no, sushi, makis, en fin Todas unas joyerías traídas de Japón Y elaboradas aquí, en Ondarribi Hasta dentro de un rato Y luego como no, sushi, makis, en fin Bueno, pues ya nos encontramos en el comedor del restaurante Alameda Como hemos comentado, con unos buenos amigos Taka, que viene a ser el primo de Tiki Tiki Taka, Tiki Taka ¿Sí? Masa, un hombre que es de Hakodate Que luego vamos a hacer una historia del porqué de estos cocineros japoneses Y porqué esta cocina vasco-japonesa Que se hace tanto aquí en el Alameda Como en sus respectivos restaurantes en Japón En exactamente Taka, en Ishikawa Y también hablaremos de Hakodate Hakodate es la ciudad de Masa Donde nació Masa Y donde se inició en el restaurante El Vasco Que también hablaremos del Vasco Porque no tiene desperdicio El gran cocinero Koshi Fukaya Un hombre que estudió filosofía y letras Y luego de repente se le cruzaron los cables Y se decantó por la cocina Es un hombre del buen llantar Y como le gustaba comer bien Se dedicó a hacer unos viajes y aprender cocina Pero vamos, todo esto lo vamos desarrollando aquí tranquilitos Tenemos producto japonés Vamos a hacer también ese tipo de cocina vasco-japonesa Gorka, ¿cómo arrancamos? Bueno, yo te he hecho muchísimas entrevistas Y siempre hemos hablado de la cocina japonesa Tú estuviste en Japón Cuéntanos un poco tu viaje a Japón Bueno, pues todo comenzó un poquito hace aproximadamente 12 años Por mediación de Luis Irizar Nos llamó que tenía un cocinero japonés Que a ver si lo podía mandar aquí a la Alameda Para que aprendiera cocina vasca Veía nuestra casa como una casa de referencia Para que aprendiera una base buena de cocina vasca Y nosotros encantados Hace 12 años no veías por aquí Prácticamente ningún emigrante ni nada de eso Y decías, pues encantados Con una experiencia súper buena Y vino masa Vino masa para seis meses Y lo que pasa es que esos seis meses Se fueron alargando Más, 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 más Más, 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 12 años Y aquí es que ya es un chapartegui más Ya en la casa También del maestro de maestros Luis Irizar Que también tuvo su porqué Porque, como hemos hablado antes Koshi Fukaya Después de irse de Japón Se vino a, vino a Francia Y de Francia aterrizó Todavía él ni sabe por qué En Oyarzun En el Gurutsenberry Gorka Por aquí han pasado Taka Muchísimos japoneses Masa que se ha quedado Pero Japoneses Que luego han ido Instalándose allí en Japón ¿Verdad? Sí, lo bonito de toda esta historia Es que gente que ha pasado Por la cocina de la Alameda Pues ha evolucionado Luego como cocinero Y luego van montando Sus restaurantes Y en este caso Los cocineros japoneses Hay tres ya Que tienen El restaurante propio en Japón Taka Que tiene el restaurante Arroz En Ishikawa El restaurante Arroz Sí, el restaurante Arroz Eh Luego, luego Sí Shinya Que ha abierto en Tokio El restaurante Fermincho Y Yoshi Que ha abierto en Osaka El restaurante Echola Echola Y quieras que no Al final Son exportadores De nuestra cultura De nuestra gastronomía Son embajadores De Euskadi En Japón Sí, sí Que hacen Bueno, un poco La cocina Una cocina De vasco Japonesa Pues hablando De Koshi Fukaya Que Masa Fue tu primer Tu primer restaurante Sí Fue el maestro De Masa Koshi Fukaya Bueno, pues Koshi Llegó allí Bueno, en la época En la década De los 70 Vino, como decía antes Vino aquí a Guruche Berry Tuvo, pues dos grandísimos maestros Como son Luis Irizar Y Xavier Zapirain Pues, bueno La repostería De Xavier Zapirain ¿Verdad? ¿Habéis hecho repostería allí En Jacodate? Sí, yo estuve trabajando De postre De postre De cuatro años De cuatro años De repostero Repostero Sí Bueno, pues Jacodate Viene a ser una ciudad Un poco mayor que Donosti Sí, andan en 250.000 habitantes De ese orden Y llegó allí Koshi Fukaya Y puso un restaurante Que le llamó El Vasco ¿Eh? El Vasco Con V Y con Ceu Siene mucha gracia Nos ama A mí me suele mandar En navidades La felicitación de navidad Y siempre suele ser Alguna fotografía De su restaurante Y tal y cual Jacodate Está en el norte De Japón Que Los inviernos son duros allí ¿Verdad? Sí Muy duros Ahora Este año Suele nevar Muchos nieves Un metro Dos metros Eso quería decir Que en las felicitaciones De navidad Se ve todo Vamos Una auténtica montaña De nieve Allí tiene su mástil Con su icurriña Y ya hace Pues del orden De cuatro o cinco años No sé si calculo bien Que abrió también El restaurante De pinchos La Concha Sí Se llama La Concha Estilo Bar De Euskadi Euskadi Sí Pinchos Y por cierto Que también Hacen Unas jornadas Inició Él hace dos años Me parece que Este año pasado Ha sido la segunda Que reúnen 40-50 Bares De pinchos Y de poteo Y Hacen Una semana Gastronómica Influenciada Por Cosi Fucaya Y salen cuadrillas Esto nos lo explicará Más ahora Salen cuadrillas A tomarse sus pinchos Y sus vinos Sí Como Hacer un chiquitero Como la parte vieja Sí Eso es Ir a un bar Tomar un pincho Una copa Lo que sea Y Siguiente bar Sí ¿Y qué te pareció Cuando llegaste Al restaurante El Vasco Y te encontraste En la carta Con A ti te sonaría A chino En este caso Japones No A chino Una merluza Alado en Ostiarra Un bacalao al pil pil Chipirones en su tinta Como No tenía ni idea De cocina española Vasca Allí me sorprendí Todos los platos Sí Pero Aprendí ahí Con Muchas ganas Y Ya estoy aquí ¿Qué aceptación Tiene para 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 Los 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 clientes Allí Los japoneses Esos platos Muy nuestros ¿Qué? ¿Qué? Aceptación De De Los chipirones en su tinta Por cierto Hablando de chipirones Acaba De venir Gorka Miguel Con los chipirones Que casi casi Han saltado de la embarcación Aquí ¿No? Estos estaban en el agua Hace dos horas Dice que bueno Que ha pasado frío Que no está para sufrir mucho ya Y que prefiere Pescar A las tardes Que a la mañana ¿No? Sí Pues sí Al final Pues normal Cuando hace frío Pues cuesta más a las mañanas salir Y se sufre mucho ¿No? Es curioso Nos estaba comentando Antes Yo voy pegando saltos Porque A Masa Ya comprobamos Que le cuesta un poco hablar Más no le va a costar Ataca luego Pero vamos pegando saltos Entre productos Y un poco Las anécdotas Y la historia De estos japoneses Que vinieron aquí Aprendieron nuestra cocina Y se instalaron En diferentes Lugares de Japón Que hablaremos luego Decía que Que ha habido Poco chipirón Incluso algunos problemas Estos días Porque se acercan Los delfines Que a mi me ha sorprendido Que se acercan los delfines Claro Bajan Y de entrada No comen Porque comen la sardina Pero les asustan Cuando la sardina Se arrima a la costa Normalmente Todos los peces grandes Se arriman Con el pescado pequeño A la costa Para alimentarse Y con el atún Suele pasar lo mismo El atún Normalmente Suele seguir Los bandos de anchoa Y los bandos De sardina Y de pescadito pequeño Hablando de atún El primer programa Que hice Para esta cadena Del gran festín Fue Nos fuimos a Coger bonito ¿Verdad? Y fue Gorka El que hizo Una clase magistral Por cierto En el corte Del bonito Que esto Lo aprendiste En Japón Si Hombre El tema De los cortes De los cuchillos Y todo eso Son maestros Solo hay que ver Cómo tratan el material Cómo Qué cuchillos Cada cuchillo Es para un tipo De corte Y son maestros Y al final Si te gusta Eso es Los mejores maestros De corte Son los japoneses Bueno pues Vamos ahora Con Taka Que como dice Gorka Es un maestro En corte Y también En la cocina Tu restaurante Está en Ishikawa Ishikawa Que viene a estar Es una ciudad De costa De mar Mar y montaña Porque también Tenéis Tenéis verduras Y demás Y pesca Montes y mar Muy muy grande Pero mucho Mucho pesca Mucha carne Y muchas chichas Todo La ubicación Es entre Osaka Y Tokio Más o menos Por la mitad ¿No? Sí Osaka Y Tokio Menos Muy cerca Tricer Tricer Tren Para dos horas Dos o tres horas Dos o tres horas De vuelo De Ishikawa En tren Sí Tren Tren Bueno ya hemos cogido Ahí Pablo anda muy listo Ya ha cogido Más o menos Más o menos La ubicación De Ishikawa Y la veremos Dónde es ¿Qué tiempo llevas Con tu restaurante El arroz? Arroz Sí Seis años Menos Seis años Abrió el restaurante Arroz En el 2006 ¿Y qué año estuviste aquí? ¿Qué año estuviste aquí? Aquí Un año 2004 Ah 2004 Sí En el 2004 Estuvo aquí Tata Y en el 2006 Abrió su propio restaurante ¿Y qué tal te va? Bien Muy bien Hay que decir Que es uno de los restaurantes Que más éxito tiene En Ishikawa Sí Cuesta mucho Reservar en su restaurante Y porque Está teniendo un éxito Está teniendo un éxito ¿No? Sí Sí Pero muy pequeño De restaurante ¿Cuántos comensales? Treinta Treinta Sí Bueno Sí ¿Y tienes una carta Más bien altita De precio o no? ¿Carita? ¿De precio? Sí Todo Sí Barato Barato y calom Todo Barato y calom Sí Todo O sea Abarcas Abarcas Todo ¿Eh? ¿Y qué tipo de cocina? ¿Estás haciendo algo de cocina? De nuestra cocina vasca También allí Sí Nuevo y tradicional Todos Entonces Bacalabara Pilpil Chipión Tinta Eh Salsa de verde Salsa verde también Sí Muy bien Muy bien Hay que decir que Taka está muy interesado sobre todo en la cocina vasca Todos los años suele venir a Euskadi y recorre pues muchos restaurantes y está viendo todas las novedades que se hacen en Euskadi continuamente ¿Qué plato es de nuestra cocina allí en Isikawa en tu restaurante arroz el que más gusta? ¿Gusta? Eh Bacalao Bacalao muy bien Bacalao tanto pilpil como bizcaina también haces? Pilpil Pilpil Y Y Y Arroz con almejas Y Pero Japón Mero son nada 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 No me está Y Carne Jabari Y Caza Sí Caza de pelo y pluma también ahí Sí Y todo Sí Pato y todos Pssst Bueno De tiro también Bueno pues vamos a ver los productos que habéis traído Esto es una sardina deshidratada decíais Sí Son alevines de sardinas muy pequeñitas muy pequeñitas Las típicas sardinitas pequeñitas que vemos en verano en las playas Cuando se arrima el pescado a las playas Y está deshidratado y es para hacer unos crujientes Luego esto se fríe y queda crujiente, crujiente Y tiene un sabor a mar Con un sabor a mar, a yodo Qué bueno ¿verdad? Uy luego hay que, luego tengo que probar yo esto ¿eh? No hay problema Sí, hay que probarme Ya prepararemos Y luego he visto unas, unas quisquillas Quisquillas chiquitinas Que también deshidratadas ¿Y esto que también hacéis? ¿Una fritura? Sí No frito nada No frito nada Con frito y con arroz y tempura Tempura también Bueno, esto me recuerda un poco a los bichitos estos chinos que suelen tener El otro, bueno, hace ya unos meses hice un programa a unos chinos cuando el congreso Y hacen este tipo de, pero son bichos Y los hacen frititos, frititos y tal No, bueno, no tiene nada que ver la cocina china con la japonesa No, 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 pero bueno La cocina japonesa está mucho más vinculada al mar Todos los caldos, le dan mucha importancia a los caldos de todos los productos Y claro, al final todo este producto deshidratado de mar Lo utilizan para hacer caldos o para hacer tempuras Para dar un sabor mucho más intenso Pero le dan la profundidad de sabor solo con el hervor Sí, hace un caldo que se llama dashi Echa agua y con el tiempo bonito seco Y unas algas así Y luego sale un caldo riquísimo La importancia de las algas para vuestra cocina Sí, muy importante Sin algas no hay cocina No hay cocina Bueno, pues luego tenemos otra serie de productos Si nos lo vas explicando tu masa o tú mismo A ver, así te ejercitas un poco con nuestro castellano Con nuestro español Bueno, tenemos navoy, navoy fresco, daikon Daikon, bueno Y luego es el phu Esa cana A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Harina? Sí, con pan Tengo la harina Y para decorar Para decorar platos Para decorar platos Muy meticulosos a la hora de decorar los platos El plato tiene que ser muy visual La importancia de que sea llamativo ¿Verdad? Sí, muy imprescindible Tiene que tener mucho color Además que llame la atención con los colores Que sean colores muy intensos, frescos Bueno, pues atención Porque Taka y No me acuerdo Koshi Ah, es Koshi Igual que Koshi Fukaya Es verdad Sí, Koshi Nos van a cocinar Pero van a hacer algo que les he pedido yo Por favor Que nos hicieran Una tortilla japonesa ¿El por qué de la tortilla? Pues porque me han explicado Que es un Un plato Que viene a tardar unos 10 minutos Los vamos a hacer en riguroso directo Los 10 minutos Sin cortar Y Presten atención Porque Me decía Gorka Que Que técnicamente Es fácil De hacerlo en cada uno en su casa ¿Verdad? Que se podría hacer Bueno, fácil Es decir No va a salir Evidentemente Con Como la técnica De 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 Y de Koshi Pero Pero vamos Que se puede hacer en casa Y que además Incluso En una conservación En frío Se puede comer Durante varios días ¿Verdad? Bien Sí Sí Tres Y Tres Cuatro días Bueno Pues tres Cuatro días De frigorífico ¿Verdad? Julio Más o menos Y cortar Y comer ¿No? Me Me Explicabas ayer Gorka Que va por láminas Sí Más o menos Es una tortilla Dulce Que lleva huevo Lleva Leche Lleva azúcar Y lleva caldo dashi Un poquito De caldo dashi Un caldo Un poquito soja A veces Y es una tortilla Que da la sensación Cuando te la comes Que es dulce Y luego Bueno Técnicamente es fácil Pero bueno Hay que practicar Hay que practicar Hombre Déjame Déjame que a nuestros televidentes Les meta ahí un poco De gusanillo De que es sencillo Aunque luego será un poco Más complicado Pero bueno Más divertido Y visualmente es diferente A las tortillas Que estamos acostumbrados A ver Nosotros estamos acostumbrados A ver La típica tortilla redonda Y esta es la típica tortilla Cuadradita Que parece una especie De ladrillo Como un ladrillo Que se va Luego cortando ¿Verdad? Para comer Sí Otro Otro Para comer Mucho trabajo Mucho trabajo Bueno Y luego Como no Pues también Nos van a Nos van a cocinar Unos makis Y sushi ¿No? Sí Nos harán un poquito Explícalos un poco Más A cómo va a ir Los 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 Maki De nigiri Sushi Sí Maki Es como Un rollo De sushi Con alga Por fuera Hacen Un lorito Los nigiri Como una bola de arroz Encima Llevan pescado crudo Cualquier cosas Es un nigiri Y luego Se va amasando Con el arroz ¿Verdad? El sushi ¿No? Sí No Al final Son los Los nigiris Que son Más o menos La bola de arroz La bola de arroz Con el pescado encima Marinao crudo Y luego Los Los makis Que son Envueltos En la Esto En la En la Alga nori Bueno pues Todo esto Que estamos Desarrollando Aquí Que Que es lo que No luego Nos lo van a Hacer En directo Yo no sé si me Dejo algo Bueno si Estáis en plenas jornadas Habéis tenido ayer Una cena Para 80 Que ha sido un auténtico Lujazo Creo que se ha importado El lujazo Es tenerles A Taka Y a Koshi Cocinando Aquí Para nosotros Es una experiencia Son como Como de la familia Y estamos encantados De que estén aquí Y tú también Estarás encantado De estar aquí También Encantado Bueno Bueno pues Yo no sé Si me dejo algo Vamos a trabajar También Verdel Que estamos En plena temporada Verdel Los maquis Los nigiris Los nigiris Vamos a hacerlos Con verdel Si ahora que estamos En temporada Es un producto Super fresco Que es interesantísimo Para comer Y luego Los chipirones Estos también Tiene que ser Un pescado muy fresco Nos comentaba El arranchale Miguel Que nos ha traído Los chipirones Nos comentaba Que han entrado Ya los barcos Que están Cargaditos De verdel Si Verdel hay un montón Lo que pasa Que tienen unas Cotas muy Pequeñitas Que es Bueno Lo que hay Claro Desde que La comunidad Europea Les bajó Les bajó Considerablemente Porque Les bajó De 8000 kilos Los pequeños Barcos Que pescan Con anzuelo Los de arrastre Los de cerco Tienen hasta 8000 kilos Se pueden traer Pero estos De anzuelo Andan en los 2300 Me parece Tal cual Es una pena Es una pena Que haya una cantidad Tremenda Si tiene que haber Un equilibrio De pesca Para 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 no esquimar Pero Pero vamos Es que Encontrarse Con Como están Las cosas El gasoil Tan Tan alto De precio Y que haya Tan la abundancia De pescado Que prácticamente Según Lo llevan El otro día Entraron 800 toneladas Me parece Vamos Que se van A zumbar Lo que Les han permitido Prácticamente En dos semanas Tres semanas Esperemos Que luego La anchoa También Fluya Y haya ¿No? Pues sí Para que no sea tan corta La estación De pesca Y que no les llega No les llega Yo recuerdo El año pasado Hice un programa Allí en Guetaria Cuando trajeron El verdel Hizo A 1.10 Me parece El kilo Los arranchales Se daban Por satisfechos Con el 1.10 Creo que Ahora están En 1.20 O por ahí ¿No? Me parece Y yo creo que En cuanto cojan más Pues bajará A 1.10 Pero están Satisfechos Con el precio Lo que pasa Es que Claro Con Con 2.300 kilos Me parece Claro Son cuatro marineros Que tienen que salir A pescar Digo Los de anzuelo Los de cerco Todavía son más marineros Pero bueno Pueden pescar 8.000 kilos Y la verdad Es que No hay mejor pescado Que el que Menos tiempo Lleva Fuera del agua ¿No? Si La frescura Bueno Pues Yo creo que Ya hemos hecho Un poco La exposición De lo que Van a Cocinar Taka Y Koshi Para nosotros No sé si Se me ha quedado Algo en el tintero Que podía ser Interesante Para nuestros No Solo Nosotros Al final Súper agradecidos A Taka Que haya venido Que haya venido Aquí a cocinar Que está como en su casa Y bueno Y la aceptación Que está teniendo Entre los comensales También Muy buena Claro El restaurante Arroz Ahí en Japón Lo tendrás cerrado ahora Sí Sí Ahora Ahora cerrado En definitiva Son unas vacaciones Para ti ¿No? Sí Dos semanas Vacaciones ¿Has venido con familia? Sí Ahora Yo solo Ahora Familia A Japón ¿Y has traído Alguien del equipo Tuyo? Equipo No No Amigo del cocinero Koshi Y Koshi es mujer Koshi 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 tiene Tiene otro restaurante Allí mismo También En Ishikawa Sí Ishikawa Comida de japonés El restaurante Ikkon Ikkon Muy muy pequeño Siete personas Para siete cubiertos Sí Pero muy bueno Menos de gustación Para Veinte Pratos Veinte Pratos Pero Pero muy muy pequeñito Peñita Muy muy bueno Sí Pescado Carne Fritos Bueno En Japón Comentábamos Gorka Que se come Muy de No de medias raciones De cuartos de ración ¿Verdad? Muy muy Raciones muy pequeñitas Y menús largos Claro Como ha dicho De veinte platos Vamos Menú largo Y estrecho Eso Quería comentar También Que el restaurante Ikkon De Koshi Tienen en Japón Un ranking De reservas En los restaurantes Que más cuesta Hacer una reserva Y me comentaron El otro día Que el año pasado Estuvo el número uno En unos días En reservas En reservas Que costaba hacer reservas En ese restaurante Es uno de los mejores restaurantes De Ishikawa Hace cocina japonesa Y bueno Es muy metódico Los platos Son recetas De cocina japonesa Tradicionales Y hacen una cocina Muy muy interesante Desde luego El menú Que nos han preparado Entre los dos Es súper interesante Sí Claro En nuestro tiempo Es el que hay En nuestro tiempo Son cincuenta minutos Y nos va a dar Pues eso Donde sí Para un par de platos Podríamos hacerlo más Pero yo creo Que los dos platos Van a ser interesantísimos ¿Cuántos habitantes Tiene Ishikawa? Sí Sí Entonces Ahora 9000 9000 70.000 Ah 70.000 70.000 700.000 Ah 700.000 700.000 700.000 Y Y se puede Vivir Con 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 siete comensales Al día A ver si El restaurante Puede ser Se puede Dar suficiente Rentabilidad Siete comidas Siete comidas Me imagino que será Al mediodía Y siete cenas Hombre al final He tenido bien Lo de siete cubiertos Sí Sí Dar siete cubiertos Al día Lo que pasa Que todo va Un poco En relación ¿No? Dar siete cubiertos Lo tiene siempre Lo tiene lleno No tendrá equipo de cocina Y luego prácticamente El equipo de cocina Es muy corto Y tampoco es un restaurante Muy barato Es muy barato Porque la calidad Que da Es impresionante El producto Es de primera calidad Muy fresco Y luego las técnicas Que utiliza Y todo es muy metódico Los platos van Trabajadísimos Es impresionante El trabajo que lleva Cada plato Bueno Pues vamos a ver Si yo creo que nos van a impresionar Verdaderamente En la elaboración De los platos Taka y cosi Nos vamos para la cocina Nos vamos para la cocina Bueno pues ya estamos en la cocina Del restaurante Alameda Ya estamos con el equipo Ahora le presentamos a Cosi Cosi ¿Cómo estás? Ahora sí Hola ¿Qué tal? Bueno Taka sí habla Como hemos podido comprobar Con mucho esfuerzo Pero habla Español Pero Cosi Y Euskera también Y Euskera también ¿no? Sí Ahí sale hoy ya Y bueno Ya presentamos Los productos Que van a ser Para la tortilla Masa Huevos Huevos Azúcar Vuelve leche Y dashi Es un caldo japonés De bonito Y algas De bonito y algas Ajá Y aquí tenemos Eso es La mezcla Ah Está preparada Sí Está preparada Bueno Le hemos ganado tiempo al tiempo Muy bien Cuidado Muy bien Muy bien Bueno pues maestros Manos a la obra Venga Vamos al ataque A trabajar Masa nos irá explicando Según van trabajando Taka y Koshi Nos irá explicando Que es que es Como trabajan Sí Primeramente ¿Cómo se llama este utensilio? La sartén Sartén Bueno ¿Sartén normal? Sí Makinabe Se llama Makinabe Es japonés Es un sartén cuadrado Para hacer esas tortillas Está untando un poquito de aceite ¿No? Para que no se pegue Sí Sí Echar muy poquito de cantidad De huevo Como un crepes Hacer una capa muy fina Luego Cuando estén Tampoco cuajado Ahora El huevo Se va cuajando ¿No? Más o menos Sí Cuando estén bien cuajado Bueno bien Medio cuajado Ahora Empezando a dar la vuelta Hacia él Poquito a poquito Es más o menos La técnica del crepe Ajá Y una vez que se va cuajando Se va dando vueltas A lo que es la tortilla Y así Capa Capa tras capa Y juntan Y juntan Varias capas Hasta que coja Esta forma Como decías tú Antes De ladrillo ¿No? Eso es Coge una forma Rectangular Aproximadamente De unas 6-7 centímetros De altura Y es continuamente Ir haciendo la misma operación Pero Pero que nada más tiene El punto de aceite Para que no se pegue Y huevo Eso es Y luego la forma Del sartén Y se va haciendo poco a poco Y siempre por dentro Va quedando jugoso Porque nunca le deja Que se cuaja del todo La tortilla Le va dando la vuelta Y por dentro Siempre va quedando Bastante jugosito ¿Y qué me dices? Que para nuestros Espectadores Será No parece tan complicado Para hacerlo en casa ¿No? No es complicado Pero hombre Luego te pones a dar las vueltas Y ahí le ves que Lo hace muy fácil Porque ha hecho un montón Y tiene una técnica Con los palillos Impresionante Claro Nosotros al final Pues tienes que andar Con un tenedor O tienes que andar Con una cuchara Y hombre Hasta que le coges Un poco el truquito Cuesta Vamos que cualquier día Voy a venir aquí Vamos a almorzar ¿No? ¿Masa? Sí Cuando quieras ¿Eh? Tortilla ¿Eh? Sí Vale Hecho Bueno Quién sabe Igual dentro de las cedrerías Vemos tortillas así Bueno Bueno Pues bueno Y en lugar La técnica no es mala Y encima por dentro El resultado Queda muy jugoso Y queda muy rico Y si pusiéramos Un punto de bacalao ¿Cómo quedaría? ¿No? Podría ser o sí O patatas O lo que sea Todo lo que metas bueno Va a salir bueno Eso seguro Ellos Ellos hacen En Japón ¿Hacéis Simplemente con huevo? ¿No rellenáis con nada? Sí Algunos puerros picados Sí También echamos algún pescado O carnes Cualquier ingrediente Se puede echar La verdad La verdad es que tiene una técnica Cosí Está quedando eso Que parece Va a quedar un cuadro Sí Sí Luego sobre todo Una vez que lo sacas De la sartén Y lo vas cortando En láminas Da la sensación Se van viendo Todas las capas De la tortilla Evidentemente Finalizaremos este gran festín En la mesa Y comiéndonos la tortilla Y cortándola Para que vean Como lo que nos estás explicando Tú ahora Sí Sí Claro que sí Pero esto ya en la mesa Hombre, por supuesto Que ya de comer de pie Estamos cansados A ver En este caso Está haciendo Insisto también Solamente con huevo ¿Qué hacéis? Con puerro ¿Qué más variantes Podría tener Esta tortilla japonesa? ¿Con qué variante? Cosas para Para rellenar Quiero decir La tortilla de patata O de bonito En nuestro caso Quiero decir En vuestro caso Allí en Japón Esa tortilla Iría de huevo Y varía algo dentro ¿Se puede meter algo? Lo importante de la tortilla Esta sobre todo Es que es una tortilla Que es dulce No es la típica Tortilla salada Que tenemos Los gustos de ellos También son Varían también ¿No? Yo me doy cuenta Que muchas de las salsas Llevan azúcar Llevan Otros ingredientes Y es dulce Y sobre todo Lo que contrasta A la hora de comer Es la dulzura Que tiene la tortilla Bueno El resultado final Es una Una auténtica joya Es una auténtica Obra de arte A ver ¿Cómo lo vas a hacer ahora? Se coloca sobre Sobre el bambú Para que repose Ajá O sea Necesita un tiempo de reposo Sí, necesita un tiempo de reposo Y necesita Para cortarla Que esté fría Ajá Claro Claro Para que coja Una consistencia ¿No? Una mayor textura Claro Y el dulzor ¿Y el dulzor ¿De dónde viene? Le hemos echado Ah, bueno Claro Estaba la pasta ya preparada O sea Que tenía claro El huevo El azúcar La leche Y luego el caldo Dashi Claro Que ya estaba ¿Cómo llamáis? ¿Pasta? ¿Llamáis? Al preparado Al preparado Para luego freír Una pasta ¿Cómo llamáis allí? Preparado para freír Todo lo que habéis hecho En sólido Para luego Bueno En líquido Para luego hacerlo sólido Sí La mezcla Una mezcla Sí, sí Se mezcla Se hace la mezcla Y luego las variantes Bueno Los ingredientes Las cantidades Son las que tienen aquí Bueno Las cantidades se encontrarán Las heriremos Las plasmaremos luego Para cuatro personas Pero como habíamos comentado Esto Ahora irá a frigorífico A coger su consistencia Que coja cuerpo Para luego el corte Y corte, corte Vamos a hacer un corte ahora Si os parece Para entrar ya En la elaboración Del sushi Y de los makis De los sushi Y de los nagiris Maki y nigiri Los tipos de sushi Bueno Pues hacemos un parón Cogemos un poco de aire Y vamos Vamos con el segundo plato Muy bien Bueno Pues ya después de la tortilla japonesa Que nos han hecho los maestros Que la verdad es que ha sido una Yo venga a decir El huevo El huevo No, no El huevo no Era toda la mezcla ya hecha Que se ha hecho Antes de tiempo Para ganarle tiempo al tiempo Y ahora tenemos Pues Hablábamos antes De los productos Deshidratados Que tanto se utilizan en Japón Aquí tenemos las algas Son unas Está crujiente No sé si Crujiente Verdel Aguacate Atún Y arroz Y ya nos queda Pues eso Las manos ¿No? Gorka Las manos De los maestros Las manos expertas De los sensei Y ha visto Y ha visto también una cosita aquí Que esto es una Menuda katana Sí, ¿no? Pues al ataque, amigos Venga, vamos Todo vuestro Luego también hay que decir Que el arroz El arroz Tiene también Unos ingredientes Le meten un poquito De vinagre de arroz Ajá La cocción Tiene que ser Cocción Con un tiempo Adecuado Una cantidad de agua También adecuada Para ella Tiene que quedar Jugosito No, jugosito Más que un poco apelmazado Para que lo puedan trabajar Luego ellos Porque se queda muy suelto Para moldear Eso es, para moldearlo bien Ajá Y luego tiene un punto Agridulce El arroz Vete explicándonos Lo que está haciendo Koshi Ha cogido el alga nori Lo ha extendido Y bueno Y luego el arroz Lo va extendiendo Sobre el alga nori Lo único Una parte del alga Tiene que quedar sin arroz Para poderlo envolver Luego bien Ajá Primero hace el alga nori La capa de arroz Y luego va poniendo Los ingredientes Que van a quedar En el centro del rollo Me comentabas Que este atún Es de la almadraba Se ha traído, ¿no? Sí En estos momentos Aquí en Onda Revi No es la temporada del atún Ajá Y es atún de almadraba Sí Bueno, ya se ve Que es un atún De una calidad Por el color que tiene Buenísimo Suelen utilizar ellos Este tipo de atún De este atún Que viene a tener Un peso aproximado de Pues estos atunes Normalmente Alrededor de 80 100 a 100 kilos Suelen tener Claro Con unas rebosantes de grasa Para la jugosidad Ahora está haciendo Un nigiri Que es lo que es el arroz Y luego ya le pone El ingrediente El proteico Que en este caso Es el verdel Es el verdel Eso es Aprovechando la calidad Que tenemos De verdeles en este momento Pues el mejor pescado Que pueda haber Como lo hemos comentado El mejor pescado El que menos tiempo lleva Fuera del agua Por supuesto Sí, sí Eso es clarísimo Y como siempre digo yo Aquí del restaurante Alameda Tenéis Tal privilegio Que casi casi Os saltan los pescados Al restaurante Sí, no Eso desde luego Lo hemos aprendido Desde los tiempos De mis abuelos Que bueno Y seguimos teniendo Los mismos proveedores Que han tenido ellos Era una hermosura Verle a Miguel El arranchale De los chipirones Llegar aquí a la mañana Con esos chipirones Por cierto Lo he dicho en bromas Y estaban descongelados Y casi me mata Sí, sí Bueno Se lo toma muy en serio Además Sí, sí Bueno, ya vemos Que ha hecho ya Los nigiris Y los makis Luego normalmente Los makis se cortan Y se ponen en forma Los makis En roguito Lo cortan Para que se vea Luego por dentro Como es Bueno, pues vamos cortándolo Y así lo vemos A ver Utiliza el arte este De Uy, como se me está poniendo A mí el estómago ya Ahora sí que Bueno, llevamos ya un tiempo Con el gran festín Pero el gran festín De verdad Lo vamos a hacer Dentro de breves momentos En la mesa Eso es Hay que disfrutar De todos estos productos Tan buenos Y tan ricos Verdaderamente Cada día Me doy más cuenta Del privilegio Que tengo En esta profesión De verdad No, pues sí Desde luego Que al que le guste comer Tener la oportunidad De ver diferentes culturas Gastronómicas Y culturales Y al final Pues la forma de comer De cada zona Y de cada sitio Pues dice mucho de la gente Y sobre todo Mira De Japón Se parece mucho A los vascos En ese sentido De que Da mucha importancia A la frescura Al producto Al bien hacer Claro Son muy metódicos Les gusta todo Incluso al bien hacer Y al poco hacer El poco Poca cocina El producto casi casi Sin tocar Lo mínimo posible Pero Siempre le dan un toque Para que esté en su punto No es cogerlo Sacarlo del agua Y comértelo Al final Siempre lleva una elaboración Siempre lleva un buen hacer Y siempre tiene que estar En un punto adecuado Cada producto No lo hemos enfriado Pero si Si se puede cortar ya Mira que Más o menos Si si Se puede cortar ya Esta es la tortilla Japonesa Que se ven Los rollitos De la tortilla Bueno Pues a ver si Nuestros Telespectadores De Este El programa gastronómico Del Gran Festín Se atreven a hacerlo En sus correspondientes casas O en O en En otros sitios ¿No? Quiere decir Que no sean casas ¿No? En En sociedades gastronómicas Una cosa O de picnic Esto es más de picnic De picnic ¿Verdad? Sí Porque tampoco es necesario Esa sartén Que por cierto Es un lujazo De sartén cuadradita Para hacer el tipo ladrillo Pero una sartén De las muestras tradicionales También No Sí Desde luego Pero también Ahora se encuentran En el mercado Cualquier tipo de sartén O sea que Bueno pues En el mercado Me he encontrado yo A estos dos maestros De la cocina Japoneses Koshi Encantado Te agradezco Es cari casco Encantado ¿Cómo es Taka? Primo de Tiki Bueno Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Ahí sale Ya Masa Amigo Muchas gracias Es cari casco Es oregatik Ha estado bien Sí Muy bien Bueno Yo creo que Bueno Vamos a triunfar Con este programa Vosotros vais a triunfar Con esta Maravillosa Cocina Japonesa Vamos A la mesa Bueno pues Ahora sí que es El gran festín Pero el gran festín Pero el gran festín De verdad En la mesa Mesa Mantel Y la obra De arte Que nos han hecho Los dos maestros Cocineros De Japón Koshi Y Taka Por cierto Los palillos Llevan aquí Un logotipo Que es el Del restaurante Y con Y con Y con Y con Y con Lo llevas también ahí El mismo Sí Eso es El mismo Y con Bueno pues ya podéis quitarle El logotipo este De Y con Por cierto Y con Es un trago De De sake ¿No? Sí Hay que echarle A ver como lo haces El licón A ver antes Has hecho A ver En este En este caso El licón Es con Un chacolí Elaborado Aquí en Ondaribia La bodega Es irusta Y Por cierto Lo he captado Más o menos Está muy bien Está muy bien Decía Gorka Que se parece Más un vino blanco Sí Le falta un poco De esa chispa Que tiene La Ondaribis Surio Nos ha parecido ¿Verdad? A mí A mí me encanta Está rico Está rico Está muy rico Pero sí La sensación De Muy suave De trago largo Sí Igual se echa En falta un poco Esa chispada Es habitual De la Ondaribis Surio Amigos Yo La verdad es que Comer siempre digo lo mismo Me repito Me repito Pero es la verdad No puedo comer Y hablar Vosotros sí Quitarle el precinto Del licón Y vamos a ir despidiendo Ya el programa Venga Al ataque vosotros Luego cuando termine Este gran festín La arrancaré yo Venga Vamos Al ataque No Comer primero Bueno Icon A ver que os vean Como pilláis Con los palitos Venga Al ataque Vamos Venga Al ataque Al ataque La tortilla La tortilla Yo enseguida Voy a empezar También Vosotros Sí Venga Vamos Venga Mientras Mientras Yo despido Bueno Pues esto ha sido Nuestro gran festín De hoy Con esta cocina Japonesa Les emplazo Para la próxima semana Con mi agradecimiento A vosotros Habéis sido fantásticos Y bueno Y aquí está La obra de arte Y a ustedes Pues les emplazo Para la próxima semana Con mi deseo de siempre Que tengan Una buena comida Y una feliz digestión Agur Agur Agur